¡Mira, Dobby! ¡Mira, Dobby! Es un móvil de prepago, deprisa. No tienes más amigos, Aiden. ¿Te verías ser más amable conmigo? Genial. Voy a colgar. Es un trabajo, capullo. De Fixer. Yo no puedo restricciones de movilidad. Te dije que no volvería a hacer de asesino a sueldo. Venga ya. Es espionaje corporativo. Escoria jodiendo a Escoria. Sin testigos. Pasta gansa. Sí, sí, es el del uno. Es el del primero. Donde no es fácil acceder hoy en día. Londres. Ahí vive Jackson. Ya. ¿Por qué crees que te he llamado? Vale, me voy. Bienvenidos a Paris. Bienvenidos a Paris. ¿Qué pasa? Uy, vale, pero el piso también. ¿Tienes otro lugar donde quedarte, familia? Es complicado. Vamos, sigues siendo familia, ¿no? Ya lo verás. Sí. Sí, es un DLC. De unas cinco... De cinco o ocho ahora. Más o menos. A ver, ¿qué tal está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este tío... Ah, maravilloso. O sea, no tengo ninguna de silenciada. Pues qué guay. No hay nadie en casa. ¿Por qué habrán dejado el laboratorio desprotegido? Sí. 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 Vale, claro. Pero ese es como el que estás jugando De que llevas a un montón de gente Mierda, mierda No, no, en este solamente Yo he manejado a este Bueno, a este y a lo que lo enche La masca, el del 2 Básicamente este DLC Es el del protagonista del 1 Y el co-protagonista del 2 ¿Dónde está la arañita? Mercenarios controlados Esto debería haberme ido a esto Pero ya no detectamos esto Spider-Man Se ha quedado... ¿Qué te da claustrofobia? Un poco ¿Qué? Vamos a ver ¿Cómo he entrado aquí? Lo que van a dar roba de Spiderman Se la han copiado ¿Qué coño ha sido eso? Hay que darse prisa Tengo que encontrar Una centralita de seguridad Tiene que haber alguna forma De abrir esa puerta Dejando a la guaya Por suerte El equipo de vigilancia Ha averiguado Que lo que le interesa Es una tecnología Que está desarrollando La división Deep Labs Algo llamado Broca Bridge La adquisición Simplemente es una estrategia Para hacerse con ella De modo que Rempar Anda detrás de algo Llamado Broca Bridge Todo ese asunto De la compra Era solo una forma De conseguirlo Debería continuar Puede que esa puerta Ya esté abierta ¿Qué? 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 ¿Qué será esto? ¿El cliente querrá fotos? Nada de esto es legal Pero no importa El cliente quiere la fruta No le importa si el árbol está envenenado ¿Qué coño? Pero eso dónde se ha ido Están experimentando con gente, no tengo ni idea ¿Esto va a salir? ¿Está bien? Quemaduras eléctricas extrañas causadas por algún tipo de taser, no una pistola. Está claro que no estoy solo. Utilizan humanos conectados, son una máquina cerebro, máquina directa. Pero necesita maquinaria para ello. Los robots Mark II de Rempart no funcionan sin el Broca Bridge. Y como ya ha vendido un millón de unidades o consigue el aparato, está jodido. Si consigo hacerme con un prototipo, podré largarme de aquí. Aquí está cerrado. Debería ver si hay una caja de circuito cerrado por aquí. Si la hackeo o la destruyo, supongo que podré entrar. Parece que Thomas Rempart no ha tenido ninguna idea original en su vida. Su diseño robótico multimillonario se lo robó a algún inventor anónimo. Alerta, intruso. Alerta, intruso. Las cosas se están complicando muy deprisa. Necesito conseguir pruebas y salir. ¿Señora Larsen, soy el director Asís de Seguridad? Le he enviado el informe completo, pero aquí tiene lo esencial. Rampart lleva casi seis meses comprando acciones de Brocatec Por lo que está claro que anda tras nosotros Por suerte el equipo de vigilancia ha averiguado Que lo que le interesa es una Buena polla Sí Cerrado Debería aprovechar que estoy atascado aquí Para comprobar estos terminales Vaya Los espías corporativos de Brocatec Clonaron las grabaciones de la webcam de Rampart ¿Cuál es la más reciente? Se mocan cheta el personaje por lo que estoy viendo Voy a cubrirme Disparan Bingo Qué chetada tiene el arma Vale, hasta ahora No se ha llamado el Lex ¿Qué chetada tiene que acceder a la fusión si yo dimito como CEO? Así es, pero ahora no se se jura ¿Y las condiciones? ¿Son favorables? Lo suficiente para que el consejo los escuche Tomás Estoy jodido Si no dimito No conseguiré el Broca Bridge Y me encarcelarán por fraude Y si dimito Me usarán como chivo expiatorio Y todo esto habrá sido para nada Tomás Lo que intento decirte Es que creemos que han entrado en nuestro sistema Es probable que nos estén observando ¡Mierda! Así que ese es Thomas Rampart Un inmaduro que posee su propio ejército privado Una combinación muy peligrosa Sala del Broca Bridge desbloqueada Su identificación debe ser visible en todo momento La cámara del Broca Bridge Supongo que es ahí donde debo ir ¿Y qué tal va? Pues está yendo al revés Pues qué guay Ya Bueno, ahí vamos Siente Yo aquí buscando a Cocodrín ¿De modo que ese otro intruso puede causar fallos en el centro de forma remota O es invisible Aquí debe de ser donde desarrolla el Broca Bridge Estoy haciendo eso Lo de darles de comer a ver si me sale Si lo puedo domesticar Con estas bastará Ahora tengo que coger ese trasto y salir de aquí Y creo que luego debería buscar a Jax Ahora solo en la zona Ah, ¿qué es este? Lo necesito para una cosa Vale, tendremos que hacerlo Qué guay Pues yo cuando lo manejo a él No tiene ese Espera, no lo voy a matar Si sé que es bueno Tienes mucha energía Deja el dispositivo y podrás irte No te lo dije, lo necesito Esto no es personal ¡Para! ¡Habla por ti! ¡Para tú! ¡Eso no va a pasar! ¿Qué quiere tanto este trasto? Solo es un trabajo ¿Un trabajo? Pues hazte el pago un día como la gente normal Estás empezando a ponerme de los nervios ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Me lo dicen mucho! ¿Y eso qué te iba a decir? ¡No, chaval, pero no puedes escapar! ¡Abre la puerta! ¡Ah! ¡No, gracias! Eres de ese grupo de Dedsec de San Francisco, ¿verdad? ¿Te refieres al que te sacó de una caula custodiada por mafiosos sudorosos de Europa del Este? Creo recordar que aquello lo hizo tu amigo Pero ahora estás solo Esto no es una operación de Dedsec, ¿verdad? No, hace tiempo que trabajo por mi cuenta ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Por favor! ¡No! ¡Para! ¿Tío? ¿Tío? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Largo de aquí! ¡Sospechoso! ¡Detenido! ¿Qué voy? ¡Ya! Mi equipo te ha sacado esto del pecho Un centímetro más arriba o abajo Y no estarías aquí He leído los archivos de Brocatec Los que hablan de mí Técnicamente son ciertos, de acuerdo Pero me temo que no cuentan toda la historia Esta es Mark I Una IA simple para cosas sencillas Mark II estará controlada por los pensamientos de un piloto humano El ejército, la policía, todo cambiará de la noche a la mañana Pero Un día Todas Encerrarán una mente Humana No más muerte Y ni una limitación Podremos vivir en Marte Como si fuera Maui Y para esto Solo necesito El aparatito Que nos robó tu socio El de la máscara estúpida No Lo conozco El silencio era una estrategia mejor que la mentira Señor Pierce Ya está No conozco a ese tipo Pero lo encontraré Se me da bien Solo deja que me vaya Es que no creo que pueda confiar en ti sin algún tipo De seguro ¿Y tu sobrino Jackson? Vive en Londres, ¿no? Te he ofrecido un buen trato Acéptalo Sí, verás Me gustaría creerte, en serio Pero no puedo Aún no A ver, volveré Cuando mi ayudante consiga que seas más digno de Confianza ¿Eh? Sí, ¿aún puedes oírme? Espera, verás que he estado aquí Sé cómo funciona esto Si voy a por ti, tú irás a por Jax Y aunque gane, tu gente irá por la mía Y así una y otra y otra vez Pero yo no tengo tanto tiempo Eso no es bueno, debería sacarlo de ahí No conozco a Rents, pero te ayudaré a encontrarlo Está claro que eres nuevo ¿Crees que la tortura funciona? No seas estúpido, Rampart Deja que te ayude Algo me dice que no has ido, Rampart Cojo mis cosas y me largo No seas estúpido No seas estúpido No seas estúpido te iba a decir de eso que ha dicho lo de que cuando tú lo mueves no tienes esa habilidad pues como no estoy equipado para enfrentarme a ellos mira mira zong lee cuando esté la historia el pedazo judo que pone cuando lo mueves tú no oval esa forma esa forma tocha de bal y aquí me está detentando sin mi equipo no podré llegar muy lejos debo encontrarlo un dron diseñado para el reconocimiento y la recuperación de materiales podría ser útil oye eso de acabar conmigo y tal no lo decías en serio verdad ni de coña no me mataste de milagro era una bomba aturdidora como va a cargarse al puto aiden pils una bombita de nada un fragmento de esa bombita aturdidora acabó alojado en mi pecho sí pero eso no tendría que haber pasado oye tengo que irme pero acuérdate de que he sido yo quien te ha salvado de ese robot torturador deberías tenerlo en cuenta no espera a dónde vas buen intento aún no estoy listo para eso buscando al sospecho no 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 necesito un momento para recuperar el aliento no está ya que está ah bueno creo que viene una mierda aquí y y ¿Qué es lo que está pasando? ¿está allí? todo aire ¿en serio? necesito un momento para recuperar el aliento ¿el qué? que yo quiero este drone ¿puedo volar? madre mía es una araña voladora mira, yo lo quiero vale ahora iré más de 100 me autorizo al guardia robot ¿pero qué guardias de allí? ¿qué es esto? hola, oficina del ejecutivo hola, soy Francine Vance de la GBB me gustaría hablar con el señor Rempart ¿de qué se trata? ¿está el señor Rempart? se lo preguntaré de nuevo ¿de qué se trata? esperaba que pudiera hacer algún comentario sobre unas reuniones que al parecer ha mantenido con el primer ministro en su residencia de verano transmitiré su mensaje al señor Rempart gracias ¿el señor Rempart y el primer ministro acordaron algo antes de que se construyeran las nuevas instalaciones de RADS? gracias adiós y instigando procedimiento de bombaje que pasa? ¿como que no quitan nada ¿no? si no Oh, qué guay. Cuidado que explota, ¿eh? Ah, toma por culo. Madre mía. ¿Qué coño? Macho, ¿pero por qué me matan tan rápido? Uy, me lo voy. Hostia, nada más que no he pegado un escopetazo con esas armas desde cuarta distancia. Un tesoro. Bueno, ¿cómo funciona este trasto? Oye, ¿va bien? Llama a Jackson Pierce. No consta ningún perfil público para Jackson Pierce en la red de Bloom. Sácalo de mis archivos cifrados. ID de Huella Vocal. Lina. Y márcame su dirección. Hecho. Llamando. Lo siento, pero el cliente de Bloom con el que intenta contactar no está disponible y su buzón de voz está lleno. Inténtelo de nuevo más tarde. Parece que tendré que hacerlo personalmente. ¿En serio me han bloqueado atrás del mapa? No me jodas, tío, es falso. Me debería detectar el... no sé. Hola, Aiden. ¿Te importa que te llame así? Debo decirte que estoy muy decepcionado. Pensaba que podría confiar en ti. A lo mejor es mucho pedir, ¿no? Puedes rastrear este dispositivo. Me he asegurado de ello. Sí, lo sé. Pero me preocupa bastante más encontrar el Broca Bridge. ¿Dónde está Grouch? Como he dicho, no lo sé. Pero lo encontraré. Conseguirás tu dispositivo. Ah, y aunque me lo dijeras, ya no podría creerte. Parece que tendré que ir a por tu sobrino, Jackson. ¿Podríamos hacer un intercambio? No lo encontrarás. Es listo. Más que yo. He aplastado a personas mucho más listas que tú, colega. Qué guay. Van a por el sobrino del protagonista. ¿Me lo matan? Sí, que van a por él. Luego me dice que cuando llegue, ya no está. Y por mucho que se haya dado el farol de ahí, es muy listo. Y sigue siendo un niño. ¡Ostias! ¡Cuidado! Cerrado. Cerrado. Es buena señal. Si pudiera echar un vistazo dentro, tal vez podría averiguar dónde está y avisarlo. Todo por lo que hemos luchado, reducido. ¡Venga, ve! Con los que esté delante facilitará a día, macho. Madre mía. El piso de Jackson. Eso parece un laboratorio tecnológico en miniatura y equipamiento de gimnasio. Productos básicos para los peers, supongo. Una multa por manifestarse. Preferiría que mantuviera la cabeza gacha, pero lo entiendo. ¿De acuerdo? Es la importancia. Gracias. Gracias. ¿Va a terapia? Bueno, supongo que algunas personas les ayuda. Gracias. 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 Créeme. Te están buscando y van en serio. Estaré bien. Después de todo lo que te pasó a ti, mamá nos preparó bien. Vale. ¿Podrías dejar un canal abierto? Si ocurre algo estaré aquí en tres minutos. Sí. Dejaré un canal abierto. Pero vete. Esa caja es para ti. Mamá la trajo la última vez. Mamá la trajo la última vez. No sé por qué. Son tus cosas. Jax. Dejen. No sé por qué. Ayada. Mira qué fastzer. Jax. 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 Vez ra twoces con chas. Ajá ya lasomething Brooklyn. Jax chargerค. Jax. Más. Jax. 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 y a las personas de las que sabe o sospecha que tienen objetos ilegales. Vale, a ver. ¿Sería que tengo que volver a pagar por cosas que ya haya desbloqueado? A ver, piensa que es como otro juego. Pero no es otro juego. Ya, pero bueno. Menos mal que no te lo han sacado como otro juego a 60 euros. Qué bueno. Hostia, tiene 55 tacos ya. Es un ancianito. Probando. El canal está abierto, como te dije. Recibido. Gracias, Jax. La verdad es que prefiero Jackson. Sí, claro. Entendido. Si necesitas ayuda con lo que sea que está pasando, hay un pub cerca del parlamento. La propietaria conoce a gente como tú y sabe cómo conseguir cosas difíciles de conseguir. Puedo decirle que irás si quieres. ¿De qué la conoces? De las manifestaciones. Ayudo como voluntario sanitario. Connie es amiga de unos amigos. Sabes que las protestas son una buena forma de conseguir que te mate, ¿verdad? Los buenos ya han perdido. Sí, bueno. Hay guerras que merece la pena perder. Oye, tengo que dejarte. Y aquí, ¿qué dices que has conseguido? No, que voy a crear la casa de Úrsula. ¿Por? Porque básicamente la tengo que hacer por la historia. Bueno, por la historia de juego. Tengo que hacerlo. Lo que pasa es que me pide... Es la casa que más me pide, hijo de puta. 10.000. ¿Puedes? Puedes formar, ¿no? Básicamente. Es que después de esto tengo que formar piedras. Porque tengo 10.000. Pero me lo va a gastar todo. Esto no es para formar. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo hambre! ¿Dónde? Sí, voy a ver... voy a esperar para ver si se hace esta misión guardia y cierro y luego ya más tarde agro Pues dame un segundo caramelo, ¿vale? Sí, sí, sí. No, 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 no. Connie Robinson e Aiden Pearce. He oído que sabes cómo conseguir ciertas cosas. Sí, por supuesto. Jackson me llamó para avisarme. Cuando me dijo que Aiden Pearce iba a venir a verme, pensé que estaba de cachondeo, pero... aquí estás. Bueno... ¿Fox está buscando algo concreto? Fox... Algo inusual. Mira... Vaya, estoy desconcertada. ¿Qué es esto? Un pedazo de metralla que casi me mata. Creo que es parte de un detonador activado por smartphone. ¿Sabes dónde podría conseguir algo así? Uf, sí, puedo preguntar por ahí, pero... Así de primeras, tengo una conocida que me ayuda a importar ciertos artículos exóticos. Creo que empezaría por ella. De un contrabandista. Si alguien sabe cómo conseguir partes para bombas. Exacto. Te voy a enviar una ubicación a tu optic, pero... ¿Eiden? Si te echo un cable es por Jackson. A partir de ahora tendrás que ganarte tus propios favores. Entendido. No. 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 Un guarda de Albion me lo hizo pasar fatal en un control. Fue muy intimidante. Pensé que iban a detenerlo. El guardia me estaba mirando fijamente y me puso la carne de gallina. Y entonces, de repente, se le escapa un pedo. Lo bastante alto como para oírlo yo y que él supiera que lo había oído. Tuve que esperar hasta que me dejó marchar para soltar la carcajada. También TAN DUROS QUE SON, PERÓ SE PELE, COMO TODOS CON. TAN DUROS QUE SON, PEROS SEPER, COMO TODOS CON. TAN DUROS QUE SON, PEROS SE PELE COMO TODOS CON. complicada